La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de la obra civil y de vías del primer tramo de la nueva línea 1 del Metro de la Ciudad de México, como parte de un proyecto de modernización integral que contempla una inversión histórica de 37 mil millones de pesos, una obra que implica prácticamente hacer una nueva línea del Metro. Esta gran obra de ingeniería consiste en hacer totalmente nuevo lo que existía desde hace medio siglo, se vació completamente el cajón de vías, se arreglaron todas las filtraciones de agua que existían en la zona, además se construyeron nuevos cárcamos para evitar inundaciones, se dispuso de un nuevo sistema de drenaje en toda la línea, se vació todo el balasto, las vías, la barra guía, absolutamente todos los elementos de los diferentes sistemas que hacen funcionar al Metro y se reemplazó completamente nuevo, con las tecnologías más modernas que pueden haber en cualquier lugar del mundo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México explicó que el siguiente paso será la fase de pruebas. El sistema de transporte colectivo Metro y el consorcio de 24 empresas, encabezadas por la compañía china CRRC, que colaboraron con los trabajos, procederán con las pruebas de los sistemas de vías, telecomunicaciones, señalización, eléctricos, electrónicos y posteriormente, las pruebas dinámicas con trenes en vacío. Ingresarán los primeros 10 trenes de la línea 1 del Metro, que ya circulaban anteriormente en esta línea, pero que fue necesaria la intervención en cada uno para actualizarlos acorde al nuevo software de funcionamiento, además de los 29 trenes nuevos que se están ensamblando en la planta de Querétaro. Con este tipo de acciones vemos claramente que la jefa de gobierno de la Ciudad de México trabaja arduamente para entregar la línea 1 como nueva. Estamos en la construcción de la nueva línea 1 del Metro. Tras 53 años en servicio, la modernización de la línea 1 se planteó con base en los estudios técnicos de la empresa Sistra, realizados en 2014, en los que se dictaminó la obsolescencia de los sistemas de vías, trenes, pilotaje automático y señalización. Sería hasta el inicio de la presente administración cuando se diseñó el proyecto de modernización integral bajo el esquema de obra pública financiada, con un valor total de 37 mil millones de pesos. Los dictámenes del deterioro, fatiga, desgaste, filtraciones, corrosión, la obsolescencia tecnológica evidenciaron las afectaciones en los elementos de la vía en muros de túneles, red hidráulica, locales técnicos e infraestructura de cableado, equipos de señalización y pilotaje automático. Es una tarea de alta complejidad logística por el volumen de materiales a retirar. En el periodo que va, de julio del 2022 a febrero del 2023, se retiraron todos los sistemas de vías y se vaciaron los túneles por completo y se rehabilitaron con un millón de litros de recubrimiento e impermeabilizante. Se atendieron 1.100 filtraciones. En tiempo récord se instalaron los nuevos sistemas de vías con materiales más durables y resistentes al paso de los trenes. Para evitar el desgaste provocado por filtraciones de agua hacia las vías y estaciones, se crearon tres nuevos cárcamos y se reforzaron 10 existentes. A su vez, se actualizan servidores, procesadores y software en 11 locales técnicos y la red de cableado y fibra óptica para telecomunicaciones y señalización. Además, se remodelaron seis estaciones en las que se implementaron 10 elevadores para el acceso universal a usuarios. Con la entrega de la obra civil y de vías, la nueva línea 1 avanza en el proceso de instalación de los sistemas de control y operación, pruebas y puesta en servicio. Serán 10 convoyes de reciente adquisición que ya operaban en la línea 1 los que entrarán en servicio mediante su adaptación al nuevo sistema de control y seguimiento denominado CBTC, el más moderno a nivel mundial. Agradecemos la comprensión de los usuarios por su colaboración en esta obra sin precedentes, pensada para reducir sus tiempos de trayecto con confiabilidad y seguridad. Gracias al servicio de apoyo de la red de movilidad integrada y a la colaboración de los trabajadores del metro. Seguimos trabajando. La movilización integral de la nueva línea 1 del metro. La movilización integral de la nueva línea 1 del metro. El día de hoy estamos aquí para darles la nota de que hemos terminado la obra civil de la nueva línea 1 del metro. Ha sido un trabajo titánico. Ya nos dice Gao Feng que tienen obras en distintos lugares del mundo, que se ha hecho en tiempo récord, que no hay un ejemplo así en otro lado del mundo. Ya estamos haciendo una nueva línea del metro. Son tres proyectos estratégicos para el metro de la Ciudad de México. La modernización completa de la nueva línea 1, el proyecto metro energía y la modernización del sistema de control de las líneas 1 a las 6. El proyecto metro energía ha terminado su primera fase. Consistió en construir una nueva subestación eléctrica, transformadores de última generación, cambio de cableado, elevación del voltaje. También en tiempo récord se hizo la primera fase. Falta la segunda y la tercera para la línea 1, la modernización también de los transformadores. Y esto ha tenido un costo de cuatro mil quinientos millones. Lo segundo que tiene que ver con el nuevo puesto de control, en las últimas adecuaciones, ya funcionando, con un costo de alrededor de quinientos millones de pesos. Y la gran obra que estamos haciendo en el metro de la ciudad es la nueva línea 1. ¿En qué consiste? Pues en hacer totalmente nuevo lo que existía. El cajón del metro se vació completamente. Se arreglaron todas las filtraciones de agua que había. Se cambiaron los cárcamos, se construyeron nuevos cárcamos para evitar inundaciones. Un nuevo sistema de drenaje de toda la línea. Y después se vació todo, el balasto, las vías, la barraguía, todo lo que ya mencionó Guillermo. Y se colocó completamente nuevo. Tuvieron de estar aquí prácticamente todos los sábados. De dejarlo completamente vacío, con una logística muy especial, porque solamente hay tres zonas en donde puede salir todo este material. Y a todas las empresas que han estado participando en este proceso. Sabemos que lleva su tiempo las pruebas, pero vamos a estar pendientes, como siempre, todas las semanas, para que ustedes puedan tener toda la información. Estamos entregando la obra civil de la línea 1, de la nueva línea 1 del metro. Muchas gracias a todos y a todos. Agradecemos. Agradecemos.